¡Ditanos! ¡Ditanos! ¡Allá! ¡Compadre! ¡Denígase a tu pareja, tu copia, tu esposa! ¡A tu vieja! ¡Denígase a tu... En mi amor, dejá el culpecito en mis monedas Para llevarte bien mis pensamientos En mi amor, en mi amor, en mi vida En la fuerza que se ve, se la pierdo En mi amor, en mi amor, en mi amor En mi amor, en mi amor, en mi amor En mi amor, en mi amor, en mi amor ¡Abuena, buena, 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 buena! Mi corazón es tuyo, te quiero un tiempo como yo En mi amor, en mi amor, en mi amor Y sueños no los duro ¡Denígase a mi animación! En mi amor, en mi amor, en mi amor ¡Abuena, buena, 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 buena! Si me quieres, me está muerto Mi corazón es tuyo Te quiero que tu compasión Cada vez son tuyo Mi sueño son tuyo Tu cuerpo con animación Cada vez son tuyo Mi corazón es tuyo Te quiero que tu compasión Cada vez son tuyo Mi sueño son tuyo Tu cuerpo con animación Cada vez son tuyo Y te quiero que estaremos para siempre juntos Gracias, gracias, comenzamos con más, más, más Ay, ay, ay Es la pura verdad Me enamoré Y ya la vive Me enamoré de una mujer Como un ángel que oye a mitad En mi corazón Si algunos piensan en mi perdón Es que no saben de amor Me enamoré de una mujer Si piensas que estoy loco Tienes la razón Porque un amor como el nuestro Me sonó más de poco Me intermedita en otro caso Hoy la vida me acaricia Pues se me aplica mi punto Y me arde el cuento La sonrisa Es un amor